3, 2, 1, ¡go! Si alguien me cuestiona el motivo de mi adoración, le diré, adoro a Jehová. Si alguien me pregunta el motivo de mi exhortación, le diré, que exharto a Jehová. ¿De quién es la gloria? ¿De quién es la honra, la alabanza y la adoración? ¿De quién es la gloria? ¿De quién es la honra, la alabanza y la exaltación? ¿De quién es la gloria, la alabanza y la honra y la adoración? ¿De quién es la gloria y la alabanza, el poder y la exaltación? ¿De quién es la gloria? ¿De quién es la honra, la alabanza y la adoración? ¿De quién es la gloria? ¿De quién es la gloria, la alabanza y la adoración? Si alguien me pregunta el motivo de mi adoración, le diré, canto a Jehová. Bendito es el Señor, que para esta fecha usted vio esta grabación en YouTube y que no pueda aparecer otra persona con este mismo contenido, ¿verdad que no? Bendito es el Señor amado porque esto es de nosotros. Bendito es el Señor y también de cada uno de ustedes. Que Dios le bendiga, bendito es el Señor amado. Y recuerden suscribirse y seguir, bendito es el Señor amado, nuestro contenido. Bendito es el Señor amado, bendito es el Señor amado, bendito es el Señor amado. Bendito es el Señor amado, 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 bendito es el Señor ¿De quién es la honra, la alabanza y la adoración? ¿De quién es la gloria, de quién es la honra, la alabanza y la exaltación? ¿De quién es la gloria, la alabanza y la honra y la adoración? ¿De quién es la gloria, la alabanza, el poder y la exaltación? ¿De quién es la gloria, de quién es la honra, la alabanza y la adoración? ¿De quién es la gloria, de quién es la honra, la alabanza y la adoración?